Música 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 Mami, yo soy el bacán, la otra nena que estoy en la playa, ten cuidado que por ahí eres el tiburón, la un huevo el dedo, no va a ser, 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 no ha estado, pero no, pero yo ahora, te espero di algo, un saludo desde responsables, un saludo a todos los responsables, que se vaya el carajo, y que se vaya el carajo, gracias, gracias, a ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver,